Somos muy, algo que tenemos los cuatro, que somos muy hinchapelotas uno con el otro y a tal punto de que había un tema que ya estaba armado, que ya estaba listo para tocar pero que no nos terminaba de cerrar y le dimos una última oportunidad hace cuatro días y como vimos que no, chao, lo tiramos, ¿entendés? Entonces buscamos eso y dejar el ego atrás, o sea, cambiar, el buscar melodías nuevas, el hacer brillar y como yo decía, hay material para el rato Exclusivo de Cacique Rock Vamos con Molinos de Viento, esta canción tan bonita que dice así Paisaje de a dos, paisaje gris de invierno, la lluvia mojo tu nariz y el sol quema tu pelo Nada funciona acá, estoy varado en la ruta, miro a mi alrededor y solo hay silencio Si pudieras olvidar, dejar de lado la piel y ese miedo Pateando las piedras voy, saltando barreras estoy, rompiendo cadenas por vos, matando mi hielo Sigo las sombras de un dios, con rinos de viento Sin ver que el gigante cayó y nada es eterno Si pudieras olvidar, dejar de lado la piel y ese miedo Si pudieras comprenderme, sentirte parte del cielo y del aire Se va Si pudieras olvidar, dejar de lado la piel y ese miedo Si pudieras olvidar, dejar de lado la piel y ese miedo Si pudieras comprenderme, sentirte parte del cielo y del aire Guapa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el cacique rock! ¡Nuestro cacique! ¡Es el cacique rock! ¡Que nos salva! ¡Que nos salva! ¡Y que nos salvará!